Miren que tal, me encontré esta tienda aquí en la zona del vestir de Medrano que es PIN BASICOS y vamos a ingresar porque como ustedes saben yo siempre consumo ropa de aquí de la zona del vestir por supuesto de esta tienda y de otras más y vamos a ingresar, vean la tienda que espectacular vamos a saludar, hola Diego ¿Qué onda Andrea? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Pues mira aquí visitando a las estrellas, a ver platícame No, 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 es viernes, vamos a checar a ver los nuevos modelos ¿Un besito va? Claro que sí Diego, venimos a visitarlos a ustedes porque como están viendo aquí hay muy buenas prendas a ver muéstranos que tienen de novedad Claro que sí Ay, me agarraste de sorpresa Andrea, pero vente, mira también nosotros le estamos tirando al ticto, me agarré de contigo Yo ahora sí que pues aprovechando que andas por acá te voy a enseñar todo lo que nos está llegando me está llegando como toda la mesdilla Así es, ya lo de temporada Claro que sí Vente, 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 ¿qué te puedo mostrar? Muéstranos todo porque aquí mis seguidoras quieren checar todo lo que nos puedes ofrecer Mira lo que nos lleva, estamos subiendo ya aprovechando toda la promoción A ver, dinos Nos está llegando mercancía todos los días Ajá Ya estamos recibiendo mercancía, entonces por la más o menos como la manera en que trabajamos es, estamos enviando catálogo por medio del WhatsApp y más o menos como esta es nuestra línea que nos está llegando Ok Y que te voy a mostrar algo chido Muéstranos A ver, todo, todo Todo queremos ver Y como trabajamos aquí, el de abajo es el precio de mayoreo Así es Y el de arriba es precio de una pieza O estamos dando precio de mayoreo con seis piezas Ok Ahora sí que vamos haciendo algo A ver, dinos Que ven el video y que nos decían que estamos en el TikTok Ok ¿Qué te gusta? ¿Que les damos precio? ¿Con la mitad o con una? Pues con tres O una Bueno, tú dinos Tú dinos ¿Sabes? Entonces, ahorita todo el tiempo, este ratito y gente que nos venga del video Ajá En una prenda te respeta el precio ¿Cómo ves? Perfecto Porque ni has venido, Andrea Claro que sí Entonces, Medrano Es Medrano y seis y siete Ok Es entre las sesenta y las sesenta y dos Aquí en Como es fácil, ponle pin básicos Pin básicos, así es Ponle pin básicos y Pues ahora sí que Que vénganse Muy bien ¿Y algún teléfono de contacto? Te lo dejo en los comentarios Te lo dejo en el Claro que sí En la información del video Más fácil porque ya es que a veces bajan la Baja en el video Claro que sí Claro que sí Pero ahora sí que Nos agarraste de sorpresa Pero gracias por visitarnos, Andrea Claro que sí, Diego Gracias a ustedes Miren, para que chequen Toda la información Bye, Diego Vean toda la ropa de aquí de pin básicos Y por supuesto, vengan a visitarlos Y chequen toda la gran variedad Que van a poder encontrar aquí con ellos Los pas depth en los comentarios Y en ver Y en ver Chau Gol Y en la Jagu When Chau Och